Principio de prevención versus principio precautorio. El estudio de impacto ambiental es un instrumento de la política ambiental que tiene como finalidad el prevenir, mitigar los daños al ambiente y en ese sentido procurar también su restauración. Este estudio de impacto ambiental se basa en dos principios fundamentales que, si bien es cierto, están orientados hacia el mismo objetivo, sin embargo hay diferencias importantes que es necesario señalar. Consideramos que esas diferencias son dos. En el caso del principio de prevención, su aplicación trae consigo la adopción de medidas que buscan neutralizar aquellos daños ambientales que son conocidos de manera anticipada. En cambio, en el principio precautorio o principio de precaución, la finalidad es disminuir los riesgos de daño ambiental en el cual se desconoce su real magnitud. Mientras que en el principio de prevención lo que se busca es evitar aquellos daños ambientales que son conocidos y mensurables, en el caso del principio precautorio lo que se busca es evitar aquellos riesgos de daño ambiental que, digamos, son desconocidos o en el cual existen dudas sobre su efecto en general. En ese sentido, hay que traer a colación que ambos principios, tanto el prevención como el precautorio, han sido declarados como principios fundamentales en la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo del año 1992. No olvides que el desarrollo de temas relacionados con el derecho ambiental y la constitución ambiental forman parte de la oferta académica de EGACAL Escuela de Derecho. Muchas gracias por su atención.